Me lloran y no abriste Ya no sé si mereciste o mi iglesia Tengo miedo de buscarte y de no perderte ¿Dónde me hacen ir a tus ojos que me van? Hay momentos en que quisiera mejor estaré Y a la tarde ya nos llenamos de libertad Que el Señor se mueve sin mirar tus ojos Y unida en ti con la gloria te puedo pensar Me agarraste por tu cuenta las tarantas Para la negra, para la negra ¿Dónde, dónde andrás? Un día no juegas, un día no juegas Un día no juegas, un día no juegas Para la intera Un día no juegas, un día no juegas Un día no juegas, un día no juegas Un día no juegas Un día no juegas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!